El primero de los hechos se reportó en la calle General Anaya de la comunidad de Baltiarrilla alrededor de las 13 horas por vecinos de la zona indicando dos lesionados por impactos de arma de fuego. Socorristas de la Cruz Roja indicaron que un hombre de aproximadamente 42 años de edad, quien ya no contaba con signos vitales, además de que un hombre resultó lesionado y fue trasladado a un centro hospitalario donde su estado de salud es reportado de gravedad. Minutos después de las 6 de la tarde, en la calle Gómez Farías se dio el segundo hecho doloso. A los números de emergencia 911 se alertó sobre una persona sin vida al interior de un vehículo marca Volkswagen tipo Bora en color negro. Los uniformados al revisar el vehículo localizaron a un hombre decapitado en el asiento trasero del automóvil, además de que fue localizada una cartulina con un mensaje de algún grupo directivo. El tercer suceso ocurrió en la calle Aurelio Gasca de la comunidad del Zapote de Palomas. Se suscitó un ataque armado donde hombres a bordo de una motocicleta realizaron detonaciones y lesionaron a un hombre de aproximadamente 30 años de edad, el cual perdió la vida casi de manera inmediata. Con estos hechos, el mes de febrero cierra con 22 asesinatos en Salamanca. Con información e imágenes de Jesús Acosta del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.